La carretera que lleva hacia el mar Brilla con la luna llena Fuegos artificiales vuelan en mi cabeza El verano ha llamado a la puerta Corre la sangre, ligera por mis venas Y hay en el aire ilusiones nuevas Ruedan las olas cargadas de arena Bajo una lluvia de estrellas Puedo sentir la brisa perfumada de frea Que me toca y me quita las penas Mueve la espuma, se mueven las palmeras Y hasta la luna bailan las hogueras Un pie tras otro pie Sin correr paso a paso Los poros de mi piel se despiertan despacio Un pie tras otro estoy Temblando igual que tiembla un niño Un pie tras otro voy Por si consigo dar contigo y no Vivir del recuerdo no vale la pena Se sufre más de la cuenta Pero por más que intento echarte de mi cabeza Tonto mi corazón no se deja Hoy es un año Hoy es un año No, 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 no ¡Venga! Música Empiezas a otro pie, sin correr, paso a paso Los bolos de mi piel se despiertan despacio Un pie tras otro estoy, temblando igual que tiembla un niño Un pie tras otro voy, por si consigo dar contigo Un pie tras otro pie, sin correr paso a paso Los bolos de mi piel se despiertan despacio Un pie tras otro pie, sin correr paso a paso Los bolos de mi piel se despiertan despacio No, 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 no No, 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 no No, 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 no